Música ¡Muy, pero muy! ¡Buenas tardes, amigos! ¡Cambias, bienvenidos! ¡Ovente a este es tu programa! Los Rangers y los invitamos a nos de esta iglesia sin sorpresas, todos conciertos, hemos estado laburando con mucho cariño y mucho placer, mucho respeto en la supervisión la licenciada Juan Felipe Ribero y la dirección liberal César Enrique Paradas, el manchón y quien tiene que ser de verdad para todos y todas ustedes es un ramba, es nuestro rollo César Enrique Paradas y los seguintes son parte de este programa Los Affronters y sus invitados y con vosotros venimos Así, Así Así, Así, Así Así, Así Así